En esta reunión, en esta asamblea, y sobre todo en el marco de la visita de nuestro comandante Chávez ayer a la ciudad de San Cristóbal. Como bien dicho, no quiero repetir palabras ya que se han dicho de la unidad, palabras de la necesidad que habló ayer el presidente. Ayer en la reunión, quienes tuvieron la oportunidad de asistir, quienes tuvieron la oportunidad de hacer el seguimiento por televisión, nos dimos cuenta de lo que viene haciendo el presidente en el recorrido de todos los estados. Bueno, en la mayoría de todos los estados, haciendo un seguimiento de la situación de lo que estratégicamente debe acompañar este momento histórico que es este 15 de febrero, donde él ha hecho hincapié sobre el caso de cómo está conformada la estructura operativa, la estructura estratégica para el 15 de febrero. Siempre el presidente nos ha llamado a la organización, a la conformación de las patrullas logísticas, a la conformación de las patrullas operativas, a conocer los centros electorales, a conocer las mesas de votación donde estamos nosotros. Y eso es lo que quiero agregar, no más nada de todo esto, porque ya hay una agenda, hay una agenda que ya viene, que ya la te llora de Yanira, a unas actividades de las cuales también nosotros venimos preparando porque tienen que estar el municipio, los municipios, los estados, todos en plena actividad para lograr este gran lujo del 15 de febrero. Quiero decirles a ustedes, para repasar una información, actualmente en el municipio de Bolívar tenemos 48.275 escritos, de los cuales, inscritos en PESUR son 14.695. Esto nos da a nosotros una idea, una aproximación de lo que es el voto duro. También nos habla de 27 centros de votación, 27 centros de votación que es sinónimo a la estructura estratégica que está armando el presidente, que nos llama a esa conformación y es tan conformada como tal, en nuestro municipio, de 27 patrullas logísticas. También nos habla, dentro de esta conformación que debemos conocer, que tenemos actualmente 91 mesas de votación. El 23 de noviembre fueron 98 mesas de votación, se reduce ahora a 91 porque los residentes no van a votar en esta enmienda, no van a votar en este refriendo consultivo. Entonces, tenemos 91 mesas de votación, que eso es igual a 91 patrullas operativas. ¿Qué quiero decir con esto? Y el favor que le pido a todos los coordinadores de las diferentes misiones, a todos ustedes como misioneros, facilitadores todos, que el mensaje de ayer del presidente, y ayer cuando hacía el balance y preguntó en tres municipios, y también preguntó a representantes de las misiones, y también preguntó a un representante del Partido Comunista de Venezuela, porque aquí estamos unidos todos, misiones, los diferentes frentes, los diferentes partidos aliados, empezando por el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde cada uno tenemos que conformar parte de esas patrullas logísticas. El presidente ayer hacía el llamado y ponía el ejemplo de la patrulla que tenemos cada uno, de la cual tenemos que revisar en esa patrulla cuál es el voto duro, cuál es el, como se dice, el voto blando, quién es el que está en la misión, inscrito y que también está escrito en el PSU, eso lo indica ya a nosotros que es un voto duro. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ser patrulleros para el 15, donde tenemos nosotros que, si yo voto en la escuela Antonio María Pérez Real, yo tengo que adosarme a la patrulla logística y a la patrulla operativa de ese centro de votación. Entonces, todos ustedes, de alguna u otra manera, están distribuidos en diferentes centros de votación. Y la invitación, después que ampliamos toda la agenda, coordinadoras de diferentes misiones, es que cada uno, dentro de ese trabajo que llevan en cada misión, la misión Riva, la misión Sucre, Madres del Barrio, en todas las misiones que participamos aquí, que cada uno, es decir, yo debo indicar dónde voto, porque para el día 15 yo debo colaborar, ya sea movilizando, yo debo colaborar como mínimo en llevar mi patrulla primero que nada a ejercer el voto. Esa es la misión que tenemos, ese fue el mensaje que lo envió el presidente allá. Yo le decía también a Leonardo, que aparte de estar en la misión Riva, que es miembro de un partido aliado, también le decía, ustedes dentro de esa estructura, cada uno debe conformar parte en una patrulla logística, en un centro de votación, más que trabajar en bloque, de repente como una misión, o como también le decía ayer el Frente Francisco Miranda, que cada persona que conforma el Frente Francisco Miranda, para el día 15, independientemente de la agenda que tengamos de aquí al día 15, tenemos que participar en mover nuestra patrulla a esa patrulla logística. La patrulla operativa, bueno, si yo voto en la mesa 2 del Mano Felipe Rujeles, yo pertenezco a la patrulla logística del Mano Felipe Rujeles, y también participo en la patrulla operativa de la mesa 2 del Mano Felipe Rujeles. Entonces, ahí tenemos un listado de todo lo que es la población votante. Si en esa mesa votan 300 electores, bueno, ahí tenemos que conocer, empezar, eso es lo que dice el presidente, y aquí en los 15 días, y ayer decía, les pido a todos ustedes que vamos a dormir de hoy en adelante hasta el 15, tres horas. Bueno, ese simplemente es el llamado que nos pide él, a darle todo por el todo en estos días que nos quiera. Independientemente de la agenda que tengamos, de las marchas, de las caravanas, de las jornadas que también estamos haciendo nosotros, también quiero invitar a los participantes de las misiones que viven en Palotal, que este viernes vamos a estar haciendo una jornada social en la cancha José Antonio Páez, y en paralelo vamos a estar patrullando con las patrullas logísticas de José Antonio Páez y de la escuela de Palotal de Cipal. Entonces, esa es la parte de las jornadas que tenemos. Igual, el sábado a la mañana vamos a estar también, lo mismo que van a hacer ustedes a partir de las 2 de la tarde, también vamos a tener otro grupo en la mañana en diferentes partes de San Antonio, en el PESUR, también en los puntos claves, porque son puntos comunes, en el 6PC, en la radoma del cementerio, el domingo en Palotal, en los puntos rojos de Palotal, y también invitarnos a todos ustedes a participar el domingo a lo que es el gran patrullaje en el municipio. Entonces, el presidente nos está llamando de este domingo noche que va a ser el patrullaje nacional, y él nos está invitando a que ese día domingo tenemos que participar nosotros como si ese día fuera el día del proceso, es decir, hacer el acto de presencia en nuestro centro de vocación, hacer acto de presencia con nuestras patrullas logísticas, operativas, hacer el recorrido, hacer la presencia, evaluar quién es que está en logística, quién es que está en la parte de patrulla, definir realmente la información, a qué patrulla pertenece. Hoy, en el PESUR, antes que salga el exilio, que pueda pasar por allá, le podemos dar el listado de las personas que conforman los coordinadores de centro y los coordinadores de cada patrulla logística, porque tenemos que empezar a coordinar. Es clave para nosotros, es de donde insiste el presidente, y es donde el presidente no se cansa de decirnos que el éxito de todo esto va a ser, en la medida de las posibilidades, que nosotros sumamos esto con responsabilidad de la parte operativa, de la parte estratégica que nos están llamando a conformar, ahí estará en gran parte, total éxito, porque él nos llama no solamente a ganar en el Tachina, sino a arrasar en el Tachina. Es un punto de reivindicación. Entonces, quería decirles a todos ustedes, mañana ya empezamos entre Palotal y San Antonio, a lo que es la parte de tutura, y también estamos esperando una propaganda que va a llegar, más una parte complementaria de propaganda que vamos a sacar por el municipio, con respecto a las calcomanías. que se van a pegar a los diferentes cargos. Vamos también con los grupos de diferentes patrullas, de las diferentes parroquias, en la próxima semana vamos a estar también en la parroquia con Vicente Gómez, en la parroquia Isabel y Menganita, a hacer sus respectivas presencias allá y la motivación de cada patrulla en sus centros diferentes allá. No podemos traerlos para acá, no podemos, sin embargo, de repente aquí hay gente de la parroquia con Vicente Gómez, de la Pantadero, de la Pugela, del Recreo, pero para allá la próxima semana tenemos la agenda de trabajo para empezar también esta información, hacer también, ejecutarla y accionarla también en la parroquia Juan Vicente Gómez y en la parroquia Isabel y Menganita. Entonces, por eso quiero cerrar haciendo énfasis, compatriotas, de que cada uno de ustedes, el compromiso que ya informó Yanira, lo que ha dicho Leonardo, es un buno. Gracias.